La negociación es la mejor forma de resolver cualquier conflicto. Entonces, ¿por qué no charlamos, por qué no discutimos un poco de la parte de conflicto? Ustedes saben, conflictos como, por ejemplo, ustedes vieron el Oscar, como Will Smith entra en conflicto, él mismo, él solo, entra en conflicto, y él va y le pega una cachetada a Chris. Entonces, todos entramos en conflicto, y tenemos que vernos, tenemos que saber, tenemos que darnos cuenta, cuando nosotros entramos en conflicto, ¿cómo manejar ese conflicto? Harvard le pone difficult conversations, son conversaciones difíciles. El gran problema es que justamente ambos nos ponemos mal, ambos nos enojamos uno al otro, y no podemos superar eso. Hay muchos libros, hay mucha información, esta es la más nueva, espectacular. Se van a dar cuenta cómo vamos a plantear tres mitos. Les pido que vayan tomando nota de los mitos, y también les voy a ir dando distintas formas que hay para justamente desarrollar. A grandes formas, acuérdense de esto, ¿qué pasa cuando alguien entra en conflicto con nosotros? Por ahí nos ponemos defensivos, por ahí el acuerdo creemos que es malo, y por ahí creemos que no son muy inteligentes. Vamos a ir dándolo, vamos a ir desglosándolo, pero fundamentalmente, ¿qué podemos hacer a esto? Yo creo que eso es lo que venimos a buscar, eso es lo que queremos. Yo quiero que ustedes digan, bueno, ese mito yo lo tengo, no lo tengo, no me he dado cuenta, pero a mí, yo sinceramente tengo los tres. Los tres mitos, cuando los leía, cuando los veía, decían, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro cómo por ahí no nos damos cuenta de esto. Fíjense, este es el primer mito que nos plantea la revista Harvard. Dicen, las personas que no están de acuerdo con nosotros lo hacen porque, fíjense, estos dos puntos, no están informados. ¿Cuántas veces, fundamentalmente, un partido político, cuando un partido político que no nos gusta, ¿qué es lo que pensamos? Pensamos que entramos en conflicto con ellos mentalmente, pues decimos, no, porque ellos no ven esto, no ven lo otro, como que no están, estas personas no están informadas. O, fíjense este otro, no son tan inteligentes. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Autoanalicemos o no, inmediatamente pensamos, ah, bueno, no, lo que pasa es que ellos no son tan inteligentes, lo que pasa es que ellos no ven este punto de vista, lo que pasa es que la otra persona no ve la realidad, no entiende, no se puede centrar, nosotros vemos las creencias nuestras, nosotros somos mucho mejores o no. No, es bueno que nos demos cuenta de eso, y por eso estamos en este grupo todos los martes, para que podamos compartir eso, para que podamos sentirnos tranquilos de compartir. Uno aprende cuando uno comparte, cuando dice, a lo mejor no es 100%, nadie es 100%, nadie se cree que el otro está equivocado porque es más inteligente. Pero hay muchas veces en algo. ¿Cuál es el bias que nosotros tenemos que ver siempre cuando hacemos una actividad muy a menudo? Nosotros, cuando preparamos a la gente en negociaciones, si la gente es de real estate, tratamos de hacer cualquier tipo de negociación que no sea de real estate. Si la persona es de la policía, hacemos real estate, hacemos negociaciones comerciales. Si la persona es de recursos humanos, justo hacemos negociaciones de finanzas, hacemos negociaciones de real estate, hacemos negociaciones de familia. Tenés que sacar a la persona del ambiente que uno hace, porque nos creemos muy inteligentes en ese ambiente, excelente, exacto, en el área de confort. No estoy informada. Sí, gracias Virginia, excelente. Entonces, tenemos que ver, tenemos que ver, tenemos que trabajar eso. Ese es uno de los primeros mitos. Quiero, por favor, que tomemos nota, porque, ¿cuál es el problema acá? El problema lo dice bien claro la revista, el artículo este. Nos habla de que nosotros tenemos dificultad en procesar información que es contradictoria. ¿O no? ¿Quién no se siente en eso? ¿Quién no se siente en esa obligación de que si yo tengo una información que no está a la par, que no está con lo que yo estoy pensando, lo que yo quiero? Yo tengo ese problema a procesar esa información. ¿Por qué? Porque creo que no, creo que como que no es así, no como que, bueno, debe ser y me cuesta. Por eso es, con este primer mito, de darnos cuenta, de empezar a abrir, vamos a hablar de abrir la cabeza, de abrir la cabeza, de ver otras perspectivas, de tratar de entender otras perspectivas. Esto nos ayuda. La resolución de los conflictos, la mayoría de las veces se da justamente en esos lugares donde nadie los vio. ¿Pero cómo los vio esa persona? Porque justamente aceptó la información, se puso, trató de familiarizarse con la información de la otra parte. Paso, sobrepaso, esa inseguridad en la información, esa amenaza al ego nuestro. ¿A quién no le da amenaza cuando alguien te da algo contradictorio? ¿A quién no le toque el ego? Fíjate cómo la persona, no, 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 para, para, no, no, no me digas eso. Todos tenemos ese miedo, algo que está en contra. ¿Qué pasa con la religión? ¿Alguno de ustedes adora otra religión? Cuando nosotros somos católicos y escuchamos otra religión, es como que, como que es algo, es algo, porque aprendimos de chicos, aprendimos con otros padres, cualquier religión, cualquier. Y eso es, eso es bueno que, claro, que viste, a lo mejor no están tan informados, a lo mejor ellos no saben y nos pasa. Se los digo un punto extremo. No voy a entrar a discutir en la religión, pero quiero como que pongamos un ejemplo de decir, ah, mira vos, sí, es verdad. Yo, yo estoy más defensivo cuando alguien me habla. De que a lo mejor mi religión no es lo que el otro cree o no es lo que debería ser. No, me pongo más defensivo, ¿o no? Entonces pensemos, pensemos en eso, pensemos en el primer mito. Entonces noten el primer mito, ¿no? Bueno, acuérdense, para los que no me conocen, los primeros que están acá, suscríbanse al canal nuestro. Hay más de mil, mil videos, todos sobre esto. Es para ustedes, es para que nos vayamos dando cuenta, para que empecemos a trabajar más. Está todo para ustedes. Soy, el que no me conoce, soy Pablo Linsuain, experto en negociación, acá en el Instituto de Negociación en Pittsburgh. Soy el autor del libro Nunca temas negociar. Bueno, estas son las universidades en donde he estado y acá donde estamos trabajando, en distintos países del mundo. Bueno, el mito dos, el desacuerdo pondrá a la gente defensiva. ¿No nos pasa eso? Estábamos justamente hablando, cuando vemos que alguien está, es como que esa persona nos está desafiando. Nos sentimos un poco desafiados. Sentimos que, bueno, porque el hecho de que haya un desacuerdo, estamos como que, en vez de ver a dónde está, cómo podemos trabajar para tener esas emociones y todo en acuerdo, es como que nos ponemos a un nivel más de disgusto. Nos irrita, ¿o no? ¿Quién nos irrita cuando alguien dice, no, pará, Juan Lozada, yo estoy en desacuerdo con vos. No, Juan, no, eso no está bien, Juan. No, no, no. Che, Norberto, no, eso no está bien. No, no, yo estoy en desacuerdo. ¿Cómo, viste que te hace sentir algo? Te hace sentir como que, pero, pero, ¿qué? Pero, dejame que termine de explicar, dejame que termine de hablarlo. Uno lo siente. Es más, cuando una persona se te acerca y te dice, che, mirá esto, lo otro, querés totalmente ignorarla. Es una amenaza, querés que, taparte la cabeza por Dios, decir, no, es una amenaza a lo que nosotros ya estamos creyendo, ya estamos viendo. Creo que los autores hacen un excelente trabajo en desmitificar esto, en agarrar y ponernos en claro. El primero, nosotros, ah, bueno, creemos que no son inteligentes. El segundo, esto, nos ponemos defensivos. Anoten, ponemos defensivos. La importancia de conocer y ir ahondando en esto es no solo leer uno de los mejores artículos de la, de nuevo, de la Harvard Business Review, sino es, es como yo lo proceso, como yo veo esto, ¿por qué me pongo defensivo? ¿Cómo son las emociones? ¿Quién no, quién no está de acuerdo con que Will Smith vio algo muy defensivo que estaban, según él, según él, estaban atacando a su mujer, estaban atacando a su familia y se puso defensivo, ¿no? Estaba, él entró en un desacuerdo con Chris, con el, en la noche de los Oscars, entró en un desacuerdo mental, se ríe, sonríe, mira, ve que la señora no está tan contenta, va, se levanta, va y le da un cacetadón, ¿no? Entramos en eso, nos duele, ¿no? Este, el nivel de ira sube, como grandes negociadores, como gente que no estamos entrenando todos los martes, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender que nunca podremos controlar al otro, nunca vamos a poder controlar al otro, pero lo que sí podemos es controlar lo que dice Camila, controlar la reacción nuestra, ahí está en aprender estos mitos, ¿para qué? No para ir a juzgar, sino para, ¿cómo yo controlo eso? ¿Cómo yo me doy cuenta de que si yo me creo más inteligente que el otro, a lo mejor es porque soy más idiota que el otro, ¿cómo me doy cuenta de eso? A lo mejor si yo me creo que estoy, que entro en la defensiva, porque convengamos bien todos que Will Smith fue el más tonto, tuvo que renunciar, tuvo, ha hecho un hueco, ha hecho un hueco en tantos años de carrera, ha hecho un hueco, ha hecho un hueco y está muy mal visto hoy en día, la gente no está para nada nada contenta, no es la forma de actuar, no es la forma de trabajar y se le vienen las cosas mal, ¿por qué? Porque justamente él no supo, no supo reaccionar, no supo ver, no supo entender la emoción, no supo controlar esa emoción, ¿no? Sí, se puso en crisis su reputación, totalmente, y eso es interesante que nosotros lo podamos discutir, lo podamos ver, podemos ver cómo hay gente que está, bueno, bueno, perfecto, vimos el uno, vimos el dos, veamos el tres, el tres habla, ¿no es cierto?, justamente de el desacuerdo es malo, y muchas veces vemos eso, el desacuerdo es malo, el conflicto es algo negativo, cuando alguien nos habla de conflicto, enseguida lo vemos negativo, ¿y por qué? Y porque no está, como decíamos, en la zona de confort nuestra, no es lo que nos hace sentir bien, entonces, toda la gente siempre ve como que el conflicto, como lo piensa, como que es algo que es muy destructivo para las relaciones profesionales, es muy destructivo para la productividad, eso es lo que pensamos, pero el conflicto es bueno, el conflicto es bueno cuando nosotros sabemos cómo trabajar, cuando nosotros podemos hablar como estamos hablando ahora, nos damos cuenta que si hay un conflicto es porque Nacho y yo entramos en una diferencia de ideas y cómo podemos hacer, cómo podemos trabajar para justamente lograr algo mejor de eso, entonces, el hecho está, lo que dice la revista de Harvard, el hecho está en cómo podemos procesar esto para hacerlo bien, cuando se maneja bien, eso da muchos mejores resultados, ¿por qué? y lo dice claramente, lo que siempre hacemos es que es evitado, evitamos el conflicto, nadie quiere, pero cuando nosotros ahondamos el conflicto, cuando la gente puede administrarlo, sí Luis, administrarlo, cuando podemos ver que no es fácil y requiere nuestra atención, requiere saber escuchar, requiere saber dar información, requiere justamente no culpar, no insultar, no ir a la violencia, requiere elegir el momento adecuado para cuándo vamos a opinar, cuándo vamos a hacer esto, cuándo vamos a hablar, cuándo vamos a decir, ¿no es cierto? Demostrarle al otro que yo lo estoy escuchando, hay un montón de pequeñas cosas que nos estamos dando cuenta que justamente requiere el hecho, el desacuerdo, sabemos que no es malo, sabemos que no es negativo, el conflicto es una industria que está creciendo, si no, miren los diarios, o sea, pero el hecho está en que nosotros debemos manejar a niveles chicos nuestra comunidad, nuestra empresa, nuestra familia, debemos tratar de que los conflictos todos aprendamos, nuestros chicos aprendan a mediar conflictos entre ellos, nosotros aprendamos a mediar conflictos entre nosotros, ver cómo podemos ir solucionando cada uno de esos pequeños conflictos que nos haga, que nos dé el ejercicio de saber hacerlo, la semana que viene vamos a hacer una pequeña mediación y estamos dando, para la semana que viene vamos a hablar sobre historia, ¿no? vamos, uno de los puntos que vamos a trabajar sobre historia, pero quiero darles una pequeña, vamos a hacer un pequeño ejercicio de mediación para que todos, para que todos los podemos, porque cada vez más es importante el hecho de mantenernos aislados y poder ver ese conflicto, poder verlo, poder entender que hay un conflicto y poder trabajar, poder saber que yo estoy trabajando con las otras personas, suponete que Will Smith, él vio que había ese conflicto, había un conflicto entre el chiste y la situación médica de su mujer, ¿no? Entonces él vio ese conflicto, eso que no estaba bien para él, pero ¿y cuál fue la reacción? ¿o no? ¿Cuál fue la reacción? Que no, nadie le quita que no esté tan bien el chiste, el tema es que, gracias a Dios, él no tiene el poder de poner un botón y tener un arma atómica, gracias a Dios, porque ahí estaríamos en un problema, muy impulsivo, muy impulsivo este chico, muy impulsivo, siempre, siempre, tenemos que prepararnos, gente, prepárense, bajen la hoja, está acá, hay que prepararse, esta hoja tiene, nosotros, no solo nos preparamos una vez, dos veces, tres veces, en la parte de atrás, anoten, prepárense, busquen en el libro, nunca temas negociar, todo un capítulo de cada una de estas preguntas, cómo las hacemos, es fundamental y es genérico, es una de las cosas, y mientras más, mientras más uno se prepara, mejor y más suerte uno tiene, entonces, hay una correlación directa entre la preparación y el éxito, incluso si no logras lo que estás buscando, por lo menos tenés una explicación, una claridad hacia dónde crees ir, qué tenemos que hacer, si nosotros estamos hablando de estos tres problemas, qué tenemos que hacer, ¿cómo vamos a hacer? Uno de los puntos más claros que nos presentan las dos autoras, Julia y Francesca, uno de los puntos más claros es justamente empezar por algo que lo hablamos siempre acá, todos los martes, busquemos puntos de acuerdo, acá está el artículo, ¿ustedes se acuerdan que justamente cuando yo estaba en la universidad de Harvard, una de las grandes vivencias que tuve era, estaba buscando yo estuve en la universidad de Manchester y de Manchester me fui a Harvard y estaba buscando las diferencias culturales, quería buscar, quería entender cuáles son las diferencias culturales, cómo podemos negociar mejor con Estados Unidos y con Inglaterra, cómo los latinos, hispanos, cómo ellos pueden mejorar la negociación, cómo nos podemos entender, había en 1890 y pico había un artículo de Harvard que dice los americanos disparan desde la cintura, shut for the head, ¿no es cierto? un Graham, profesor de la Universidad de California, entonces, él prepara y él pone 10 puntos en cómo los americanos van a Japón, a esto, al otro, tal, 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 y van y ellos disparan sobre la cintura, disparan esto, ¿por qué? porque los americanos en los 80 salieron, salieron al mundo, ¿no? después de Vietnam, después de los 70, los 80, salieron al mundo, salieron a conquistar el mundo y era hacerlo a mi forma, a mi forma o no lo hacemos y era muy, muy persuasivo de que tenés que hacerlo o no les interesaba, ¿no? entonces, había que adaptarse a la cultura de ellos y ahí Graham dice, bueno, cuidado gente, nosotros hacemos las cosas de esta forma, pero Japón la hace distinta, entonces, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta, los japoneses no quieren hablar directamente del negocio porque los hispanos antes de tener confianza en el negocio quieren tener confianza en la persona, quieren entender a la persona, pero no, pero ¿por qué? que tiene que ver la persona, no, yo quiero hacer negocio, no, el hispano, pero el americano dice al contrario, ¿qué me interesa a la persona? Si la institución que él maneja es la que yo quiero, pues hoy puede estar esta, mañana puede estar otra, no, hay distintas formas de interactuar, vos vas acá, acá muchas veces no, este, te cambian, te cambian los representantes, hacen toda la relación, todo, eso nos dolería muchísimo en, en, en muchos, nos duele mucho en otros países, ¿no? no estamos acostumbrados, pero también, hoy estaba con Chase Bank, con Chase Bank dice, mirá, uno de los grandes errores que tiene mucho, mucha de la banca, americana, es que nosotros, buscamos mucho el número y rotamos la gente, porque estamos buscando el número, el número, el número, el número, la productividad, no damos cuenta que a largo plazo están los mejores negocios, algo que España, Francia, hace años que lo están haciendo, ¿no? Pero Estados Unidos se está dando cuenta, pero bueno, cada uno hace las cosas, el dicho está en que Roger Fisher me dice, ¿para qué buscar las diferencias culturales? Claro, escúchame, si entendemos las diferencias culturales, hacemos un aporte a este artículo de la Universidad de California y hacemos eso, dice, no, dice, no, ¿para qué te sirve la diferencia? Y, escúchame, ¿cómo que no va a servir la diferencia? Si yo entiendo la diferencia entre Juan Lozada y yo, entre Valeria y yo, entonces yo puedo construir, Patricia, tenemos estas diferencias, dice, no, no, y yo hasta, imagínate, había invertido un montón de tiempo, no solo en Inglaterra, de Inglaterra me fui a Argentina hice como 300 entrevistas con la Cámara de Comercio Exterior, de ahí me vine, me vine a Estados Unidos, de ahí me fui de nuevo y este cabrón me está diciendo a mí ahora que no, no puede ser, no puede ser, estoy, yo ya estoy cerrando la tesis, me dice, mira, dice, concentrate en las similitudes en toda negociación, el hecho de que nosotros veamos las diferencias, te va a dar más trabajo, concentrate en las similitudes, no vas a poder tener, si vos escribís las diferencias entre los seres humanos, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer todo un internet, vas a hacer una, Jacob, qué grande va a ser tu tesis, va a ser una tesis de dos millones de palabras, dos millones de hojas, y es verdad, la diferencia es, Scott, y qué es lo mejor que tenemos que hacer cuando vamos, focalizarnos justamente, si yo estoy en la parte cultural, focalizarme en cómo en la parte cultural, qué similitudes tengo, y trabajo desde ahí, es algo, pero notable, y acá, en Julia, en Francesca, lo ponen, ponen justamente, ellas explican que nosotros para trabajar esto, para darnos cuenta de esto, tenemos que buscar los puntos en acuerdo, la gente que busca los puntos en acuerdo, tiene la perspectiva de generar un acuerdo mucho más, más rápido, ¿no? Porque, porque esos puntos en acuerdo, así estemos bien distantes, ponen que Antonio y Luis, yo, estamos bien, bien distantes, pero de golpe Antonio encuentra un punto donde estamos más de acuerdo, donde ponemos esto, y empezamos a trabajar, y tenemos la gravedad, empieza ahí, empieza en ese punto de acuerdo, piénsenlo, cuando están discutiendo con su marido, con su mujer, con su novio, piensen, piensen, piensen qué pasa cuando todo está, cuando estamos y no vemos ese punto de acuerdo, ese punto de vista, y lo único que vemos son los puntos de vista opuestos, ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? Y como que no queremos seguir, ayer estaba en una mediación, si estaban, pero matando, si estaban matando, 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 sinceramente, te juro por Dios y te estaba, pero yo digo, por Dios, una de las cosas que calmó era decir, sí, pero escúcheme una cosa, antes no se hablaban, sí, yo sé, bueno, ahora se están hablando, hay puntos de acuerdo, hay un proceso, lo estamos logrando, tranquilo, ahora se están hablando, no, no, no es bueno eso, no es la primera vez vos que escuchás que él dice esto, 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 y bueno, la primera vez que ella dice esto, 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 vos sabías, no, yo no sabía, vos sabías esto, vos sabías que ella tiene hijos, no, oh, bueno, entonces, nos estamos comunicando, es un gran paso, hay puntos de acuerdo acá, ahora nos estamos viendo, esto y esto son puntos de acuerdo, no son súper importantes para llegar al acuerdo, pero son claves, son claves, yo lo aprendí de una forma dura, no, por eso les quería contar la historia mía con Roger Fisher, Roger Fisher, para el que no lo conoce, es el fundador, uno de los fundadores, y el fundador número uno, principal número uno, del método de negociación de Harvard, él fue el que creó los siete elementos, y lo trajo a Willen Ury, y dice, mira Willen, estoy trabajando en esto, y los dos trabajaron, y armaron, el método de Harvard, en el libro, el sí de acuerdo, y después Bruce Platton, él viene después, viene y le hace un gran mejor a todo, pero por eso, tenemos que indagar, tenemos que seguir pensando, cuáles son esos puntos de acuerdo, cómo nosotros podemos trabajar, con esos puntos, cómo podemos encontrar, esos puntos de acuerdo, y tratar de familiarizarnos con la otra persona, tratar de que de los puntos de vista opuestos, tratar de empezar a encontrar, y empezar a captar con empatía, empezar a captar cómo la otra persona puede entender, nos puede ayudar, y para eso, qué vamos a tener que hacer, vamos a tener que, muchas veces, tener una mente abierta, o no, o no, abrirnos la cabeza, usar la información, de quién, del otro, no la mía, no la mía, usar la información del otro, y qué es lo que pasa cuando yo uso la información del otro, y yo me creo que estoy perdiendo, me creo que me estoy debilitando, pero la única forma es estar, focalizarme en aprender, en escuchar más, en realmente escuchar, en tolerar eso, tolerar esa otra parte, trabajo en base a qué, a buscar una solución, y cuando dos personas están buscando una solución, es cuando hay una magia, entonces, siempre, pero siempre, tenemos que buscar y dirigirnos hacia eso, siempre tenemos que estar, buscando y entendiendo que ambos, no vamos a poder, no vamos a poder lograr, lo que, todo lo que yo quiera, o todo lo que vos quieras, pero si vamos a poder empezar a entender, unos al otro, y déjenme que les muestre, esto es una de las mayores partes, que toda negociación, que toda mediación, que siempre, necesitamos, porque, esta es la parte que no, que no, queremos respetar, cuando entramos en conflicto, es justamente porque no respetamos esta parte, porque no queremos esta parte, porque no queremos, no, 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 es como que no queremos entender la necesidad del otro, para qué, no quiero entender el problema del otro, no, no, si yo lo que tengo que solucionar, es mi problema, exactamente, soluciona tu problema, empieza, con empatía, comprendiendo al otro, el primero, el primero que comprenda, los dos problemas, es el que gana, no es, no es el primero que comprende, el problema de uno, o el problema del otro, tiene que entender los dos, tiene que entender el mío, y el de él, entonces, ahí es donde, enseguida, puedes, generar creatividad, puedes, puedes hacer propuestas, puedes pedir, que es lo que hacemos una negociación, esto lo saltamos, lo saltamos, no, hay que comprender, si ya está, si ya está, yo ya hice la hoja que dice Pablo, en las 10 preguntas, ya está, yo entiendo todo, y voy a, esta es la propuesta, ¿cómo que vas a decir que no? Pablo, ¿cómo vas a decir que no? Escuchame Virginia, ¿cómo vas a decir que no Virginia? Pero si, vamos ahí, vamos ahí, o no, Tomás, tenés que decir que sí, te estoy dando la propuesta, pero, pero vos no me, pero yo ni siquiera te pude decir que quiero, o bueno, pero yo entiendo de esto, vos no sos el primero, yo negocio todos los días sobre esto, o no, no nos pasa eso, no decimos eso, y vamos acá, vamos directamente, vamos, y por eso, el pedir lo hacemos tan mal, el pedir, cuando me dicen, che, bueno, yo no, yo no, no soy tan bueno pidiendo, claro que no soy tan bueno pidiendo, ¿por qué? Y porque lo único que haces es, pedir en base al powerpoint que pusiste ayer, no estás pidiendo en base, a lo que vos crees que tienes que pedir, o lo que acabas de escuchar, estás entendiendo, no, estás, pedir, pero, por pedir, dirija su desacuerdo, hacia la tarea, no hacia la persona, no, ¿cuántas veces el método de Harvard dice, tenemos que ser duro con el problema, no con la persona, y muy parecido, o no, muy parecido a lo que están haciendo, el aprendizaje, ese aprendizaje, ese debate, se tiene que dar, para, para, para que, para que, comience, comience a ver, sin, sin debate, sin distintas ideas, y, supongamos, una empresa, una empresa, que, el gerente marketing, viene y dice, mire, che, tengo todo claro, tengo todo claro, vamos a gastar plata acá, vamos a poner esto, vamos a poner lo otro, qué sé yo, dice, bueno, dice el gerente producción, bueno, pues ahí estoy haciendo unas pruebas, quiero cambiar los colores, nada, ahora hace falta, déjalo así, déjalo así, está bien, yo con Facebook, con Instagram, con TikTok, yo te lo vendo todo, no, pero para, que quiero acomodar esto, y, y el logístico que dice, che, mira, este, nosotros, si invertimos, más dinero acá, la tendríamos esto, y eso bajaría el precio, y eso, no, 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 olvídate, olvídate, olvídate de eso, y el gerente dice, pero qué, 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 qué le va a meter publicidad, para qué le va a meter tanta publicidad, dame plata, dame plata para mi gente, yo les doy más plata a mi gente, ellos venden más, pero, pero, están todos, qué es lo que quieren todos, que la empresa, logre éxito, o no, bueno, el de logística dice, no, porque así vamos a vender más, el de producción no, pero, hay un desacuerdo, entonces, es importante ese conflicto, o vamos a, el que grita primero, lo hace, el de marketing grito primero, listo, lo hacemos, el de producción, es un bully, viste, entonces, hacemos toda producción, entonces, tenemos que ir viendo eso, tenemos que ir trabajando en eso, lo que más vale, de este artículo, es, el tema de buscar puntos, en acuerdo, no nos olvidemos de eso, busquemos puntos en acuerdo, el proceso, hace la negociación, yo sigo el proceso, voy a obtener resultados, yo no sigo el proceso, yo no me doy cuenta, y me focalizo únicamente en el resultado, me da ansiedad, me da problemas, me da esto, me da lo otro, y no logro, poner la mente abierta, tenemos que tratar de buscar esa habilidad, de tratar de ser, de ser personas más receptivas, a lo que está pasando, la mente abierta, cuidado con esto, algo muy interesante, la mente abierta, no es que, yo tengo una mente abierta, Nacho, decime tu idea, ah, bueno, bárbaro, Juan, Juan, lo vas a decir, listo, César, decime tu idea, ah, bueno, y ya está, no, no, la mente abierta, es justamente, realmente entender, lo que Nacho quiere, y por qué Nacho, dice lo que dice, ahí está la mente abierta, la mente abierta, no está en solo, escuchar, y decir, bueno, ya escuché, pero ¿sabes qué Nacho? estás mal hermano, mi idea es la que me dio, Juan, estás mal, César, está mal, mi idea es la que vale, no, justamente, es la idea, de ser receptivo, de ver, de pensar el argumento, desde el punto de vista del otro, hay una táctica, que utiliza Stuart de Amon, estamos en Filadelfia, y Stuart de Amon, lo que hizo fue, poner un grupo de médicos, no, estaban en una, estaban defendiendo, una, una situación, entonces, lo que hicimos es, invertir, invertir, ellos, tenían que, defender, a las enfermeras, y las enfermeras, tenían que defender a los médicos, se dan cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? Uno de los médicos, en Filadelfia, era un argentino, se llamaba Pablo, como yo, y bueno, bajamos, tratamos de no ponerlo, a los cabecillas, trabajamos, y ellos tenían que defender, la posición, de determinadas situaciones, de determinadas cosas, para que trabajen mejor, para que haya, un entendimiento, mejor, en el piso, ¿no? del hospital, que haya menos conflictos, que haya menos roces, que vean, porque, porque ellas dicen, yo, cuidado con esto, cuidado con lo otro, y no te dicen, pero yo soy el médico, yo hice, siete años, diez años de estudio, eso no sirve, no sirve, tenemos que fomentar, la ayuda, tenemos que fomentar, una de las cosas que discutíamos, el checklist, tenemos que fomentar, de que, el checklist, no es únicamente, para el médico, pero, fíjense, la mente abierta, y vos te das cuenta, ahí como la mente abierta, no es que el médico diga, bueno, a ver, decime, está listo, 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 bueno, ¿sabés qué? Todo eso yo lo sé, no, eso no, 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 es decir, si la enfermera te está diciendo, mirá, viste, todos tenemos un mal día, podemos llegar ahí, viste, llegás, viste, porque tuviste un problema en el auto, llegás, te lavas las manos, pero te lavas muy rápido, caminas acá, hiciste esto, lo otro, no te tiene que dar tal cosa, no te lo di, no esto, lo otro, y después te interrumpo, pero te enojas, ¿no? Y te enojas, y me pones una mirada, que, que viste, que no voy a cobrar, pero, entonces me quedo callada, y le estamos cortando la pata derecha, cuando el huaso, el tipo tiene que operarse la pata izquierda, pero si yo hablo, y no estoy segura, viste, entonces claro, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa, entonces, bueno, ¿qué es lo importante de acá? Lo importante de acá, es que nosotros tenemos que trabajar, en la parte de que, hizo un estudio, Julia, Julia Minson, que es profesora, de la Universidad de Harvard Kennedy School, hizo un estudio, donde yo veía que, las personas que tienen mente más abierta, están, sin duda, beneficiadas, en la fuente de información, y anoten esto, información, en la fuente de información, están beneficiadas, en las oportunidades, y están beneficiadas, en los recursos, eso yo quería, lo que quería discutir, con ustedes, quería que, cuidado con el tema, de la mente abierta, no crean que, ah, no, ese tiene una mente abierta, no, fíjense, la mente abierta, no es escuchar al otro, y anotar las cosas, que dice mal, no, no es eso, la mente abierta, es ponérmela, en los zapatos del otro, entender al otro, por qué piensa el otro, y tratar, porque los conservadores, tienen menos información, tienen, menos oportunidades, no las ven, no las ven, y también, busquen, el libro, en, en, en el audiolibro, está en Amazon, los audiolibros, lo tienen acá, por favor, quiero pedirles, el que, el que lo haya, el que esté con el libro, el que tenga el libro, y que no haya escrito, un comentario, de cinco estrellas, quiero pedir, por favor, es algo, muy importante, así como nosotros, dedicamos, semanas, semanas, para darle, la mejor información, a ustedes, les pido, que dediquen, una hora, una hora, para agarrar, y poner, un muy buen comentario, en Amazon, nos ayuda muchísimo, me ayuda a mí, personalmente, muchísimo, estoy muy agradecido, voy a leer tu nombre, ahí, les pediría, por favor, que lo hagan, eso es, importantísimo, para nosotros, nos ayuda mucho, tenemos que difundir, tenemos que ayudar a gente, a que lo haga, porque, si la industria, si el conflicto, es una industria, que está creciendo, a medida que, nosotros, y todos, aprendamos, a mejor, aprendamos, y mejoremos, negociar, va a disminuir, el conflicto, así que les pido, por favor, comentar en Amazon, en Amazon, o en cualquier otro medio, que ustedes vean el libro, que no pueden, porque Amazon, lo está distribuyendo, por otros lados, bueno, y que les quiero mostrar, acá, porque, lo que vimos, del conflicto, yo les decía, no nos podemos olvidar, esta es la primera parte, esta es la primera parte, esto es lo que, nosotros tenemos con empatía, tenemos que trabajar, porque hablamos de historia, porque, en toda historia, hay, una parte, de que es mi historia, no es la historia del otro, no es la historia real, entonces, aprendamos, a ver la información, en cuál es mi historia, y cuál es la historia, del otro, aprendamos a comprender, a la persona, y, fundamentalmente, siempre hablamos, nosotros de, de, historia, es para, la historia me da, y me ayuda a vivir, lo que está viviendo el otro, si yo no puedo, bueno, les voy a pedir, que levante la mano, les voy a hacer una pregunta, cuál es la opinión tuya, en, lo que pasó, con Will Smith, y con, Chris, Rock, ¿por qué, por qué me interesa, esta charla? Podemos poner, como perspectiva, podemos decir, es mínimo, es mínimo, ¿por qué? Porque, hay problemas, mucho más importantes, que ese, totalmente de acuerdo, hay problemas, mucho más importantes, pero, ¿a qué no estamos compitiendo, cuáles son los problemas, más grandes? Lo que yo quiero, discutir, quiero que veamos, es como, hubo un conflicto, que muchas veces, no damos cuenta, hay un conflicto, y cómo fue resuelto, y cuáles fueron las consecuencias, mi hijo, el día domingo, estaba jugando un partido, de fútbol, y un chico, le estaba hablando, estaba molestando, estaba molestando, y agarró él, pero nunca, él nunca, y fue, y lo empujó, para pegarle, mi hijo, nunca, ha hecho eso, entonces, cuando nos subimos al auto, le digo, ¿qué hiciste? ¿por qué? ¿qué te pasó? Bueno, qué sé yo, viste, hasta el tipo del Oscar, le pegó un cachetado, porque estaba cansado de él, 15 años tiene, 15 años, entonces, así estamos educando, acá en Estados Unidos, a nuestros chicos, él lo vio, escúchame papá, pero si, bueno, ¿entendés? Mira la tele, papá, mira la tele, prenda las cámaras, si quieres, entonces, quiero, quiero comentar eso, porque a mí me llamó la atención, como, es tan fácil ir a la violencia, es tan, es tan fácil, es tan, es tan fácil, yo creo que yo vi, two, Will Smith, vi uno, que fue el real, que fue a la violencia, y fue el otro, que es el actor, el tipo que vende cualquier película, y lloró, y esto, y lo otro, y yo digo, ¿cuál es la consecuencia de eso? Para mí, es grande, a mi hijo, le he dicho muchísimas veces, y lo he educado muy bien, de que, cuando jugamos al fútbol, no podemos pelear, no se puede, le hemos mostrado un montón de cosas, no podés hacer esto, porque te va a salir muy caro, no, se comió una, una tarjeta amarilla, no, dice, en un torneo, pero, el hecho es que, no, realmente, a mí me llamó la atención, de ver de que, de que algo que, él me escuchó a mí, escuchándolo, viéndolo, él me escuchó, me vio, pero yo, aprendiendo justamente, para comentar, para charlar, y él aprendió de eso, y para él, bueno, vamos, no hablo más, Virginia, a ver, ahí está, ¿qué tal Pablo? ¿Sabes que, yo miré, el video, donde estaba tu opinión, y coincido, en que verdaderamente, a él le tocó, en algún punto, algo no resuelto, de su propia historia, al principio, al verlo, me parecía, que estaba como, que no le había caído, tan mal, como, su propia reacción, no hubiera sido, si él no veía, su propia reacción, su esposa, así, como que él no era, consciente, de lo que estaba pasando, hasta que dio después, la gravedad, a través de ella, ¿no? Pero, y ahí se ve, cuando lo vivió, con algo, y lo llevó, pero lo pude ver, en un ejemplo, así como vos decís, estos ejemplos personales, estaba en un Zoom, reuniones, de muchos, y en un momento, están dando un ejemplo, y plantean, hay que pasar a la acción, porque pongámosle, cuando son novios, o te estás conociendo, con alguien, y entonces, una chica, y no sé qué hacen ustedes, pero yo me acerco, y le robo un beso, bueno, por una cuestión personal, sentí que se me salía el corazón, que no podía nada, yo no podía estar callada, si, no sé qué hubiese hecho, y entendía, te juro, que me acordaba, que me acordaba, de esa reacción, de Wilmite, que te tocó, tan adentro, y tenía que ver, con algo personal, que sucede, con no saber, frenar un beso, a tiempo, en la niñez, y todo lo que te provoca, y para esta persona, era solo un ejemplo, pero no sabe, lo que está tocando, en la fibra de todo, nada justifica, la reacción, si esto, de conocer la historia, gracias, excelente, muchas gracias, ¿quién más? ahí está, ok, un mute, hola, bueno, yo coincido, con lo que dijo Virginia, que él no había reaccionado, en ese momento, lo tomó como un chiste, y lo que, cuando oyó a la mujer, creo que ahí, fue donde detonó, y lo que detonó, es un poco también, el tema de, de defender, su propia creencia, él siente que tenía, que defender a su mujer, y por el hecho, de ser el hombre, de la casa, de ser, visto como, como macho alfa, ante los demás, reaccionó, de la manera, que él cree, que fue correcto, en ese momento, después puede haber tenido, miles de reflexiones, pero, en ese momento, sintió que tenía que ir, y hacerlo, porque si no, dejaba en vergüenza, a su mujer, y se dejaba en vergüenza, a él como, yo creo que, fue por ahí, el tema, pero, la verdad fue, que, la empeoró, porque él no supo, él no supo manejar, sus emociones, no supo manejar, esa ira, que tenía, interno, ese problema, que todavía no tiene resuelto, no lo supo, y realmente, embarró todo, embarró todo, embarró a su mujer, embarró a su familia, embarró, ¿por qué?, porque, ese tipo, de agresión, ¿no?, a nadie, a nadie le ayudó, no resolvió el problema, el control lo complicó, ahora tuvo que renunciar, este, y se le van a ir complicando, ya, Netflix dijo que no, una película, puso en stand-by, acá, acá, porque, realmente, si, si ese es el ejemplo, que le estamos dando, a nuestras familias, que, otra cosa, yo quiero opinar, acá hay muchas mujeres, ¿qué opinan las mujeres?, ¿realmente hace falta, que un hombre, salga y te defienda?, ¿realmente hace falta, que un hombre, que vivimos los cowboys, o las mujeres, no somos ciudadanos, 50 y 50, no somos, las mujeres, ya no son inteligentes, como para defenderse solas, o necesitan de un hombre, porque, ustedes vieron los comentarios, hay un montón de gente, no, porque, pero yo digo, una mujer, yo creo que ya, ella se defendió mejor, no sé, ¿qué opina?, ¿alguna mujer que quiera hablar?, a ver si escuchamos, levante la mano, dale, yo creo que muchísimas veces, como las mujeres, estamos desde pequeñas situaciones, estamos tan acostumbradas, a defendernos, desde lo más chiquito, desde desigualdades económicas, desigualdades en el cuidado, quien se hace cargo de las cosas de casa, además del trabajo, desde, no sé, siempre una posición, ni hablar, en relaciones, yo vivo en un entorno, la sociedad correstina, en Argentina, es demasiado matista, que creo que ya lo aprendimos a manejar, nacimos con esto, o sea, te vas criando, de mamá, tía, abuela, te enseñan, vos sabés, violés por dónde puede venir un conflicto, cómo no, y de acuerdo a la experiencia que vas teniendo, vas agarrando cancha, y sabés, que con la violencia, no es, entonces tenés, más soltura, las palabras más justas, podés distinguir por dónde viene un peligro, por dónde, quién se está por desubicar, y no, a la fuerza, estamos preparados, mucho. Vamos, gracias, Alicia. Hola, bueno, yo creo, que el silencio, calma las fieras, y te podés posicionar, de una manera, más elegante, cuando aplicás, las normas del saber estar, simplemente callando, la persona con el silencio, y las mujeres, en esto, también tenemos que aprender. Excelente, excelente, ¿quién más, quién más quiere opinar? Hay una persona, que puso, que quiere opinar, ¿por qué no? ¿Por qué no levanta la mano? Así lo puedo ver. acá, Luis, ahí está, ah, ok, ahí está, te escuchamos, Tomás. bueno, este, pues, desde mi perspectiva, por el nivel, y, la importancia, de la figura, pública, que representa, el actor, y, por toda la experiencia, que tienen, en su trato social, con todo tipo, de personas, este, creo que, perdió, los estribos, no controló, sus emociones, cuando uno entendería, que son gente, con una inteligencia emocional, muy alta, que pueden evaluar, en fracciones de segundo, su forma de actuar, por difícil que sean las situaciones, y, creo que nunca debieron haber, nunca debió haber perdido de vista, que, por, la fama que tiene, de su accionar, su actuar, aún en condiciones radicales, y extremas, pueden influenciar, definitivamente, en la conducta, como ya lo comentaste, no solo de adolescentes, sino también de gente mayor, entonces, de la misma manera, por el roce social, que tiene, su comportamiento, su actitud, debió haber sido, elegante, inteligente, y haberlo resuelto, de otra manera, y de, y no, de una forma, de la forma tan agresiva, que lo hizo, y, y ante millones, de televidentes, y de gente, que lo estaba viendo, y que en un momento determinado, pues, ha sido, uno, uno de sus, actores favoritos, ¿no? Entonces, debió haber revaluado, en ese momento, todo lo que estaba en juego, y todo lo que iba a perder, y esa es mi, mi opinión, Pablo. Bárbaro, Bárbaro, te escuchamos Luis. Gracias, gracias Pablo. Bueno, eh, un poco de teatro griego, la diferencia entre persona, y el personaje, la antigua Grecia, las, los que hacían los personajes, se ponían máscaras, entonces, tenían, la máscara del horror, la de la risa, la de la tragedia, y acá yo pienso, que se confunde, a la persona, al personaje, recuerdo que, Guy Williams, cuando vino a Argentina, con, a presentar su personaje, de zorro, o zorro, como le llaman, los, los americanos, llegó un momento, que, el chabón, lo tuvo que parar, a su, al chico, que, Federico Lupis, para los que, somos argentinas, y conocemos a ese actor, a decirle, I'm not zorro, I'm Guy, o sea, no soy el zorro, soy, esta persona, y bueno, yo creo que, a muchos, tomando ese ejemplo, yo creo que, muchos, este, norteamericanos, confunden, a la persona, al personaje, porque, Will Smith, es una, es un actor, muy querido, por toda la, el tipo de, de películas, que actuó, como, como personaje, claro, exacto, pero no hablamos, de la, de la persona en sí, ahí Pablo, le voy a dar un ejemplo, que me va a entender, Juan Carlos Mesa, era un libretista, argentino, y cordobés, y una vez, el hijo, lo dijo, mi papá es cómico, escribe libreto de humor, pero no está todo el día, en casa, riéndose a carcajadas, llega un momento, que, su, su personalidad, distinta, del personaje, que tiene que hacer, ¿me entendés? Entonces, me parece, que por ahí, anda la cosa, o sea, todo, Will Smith, es un actor, y a su vez, ha hecho varios personajes, querido por, por la, por el mundo, siniestro, pero bueno, es una persona, como, como yo, como Pablo, y como los demás, que estamos acá presentes, tenemos nuestros, nuestras, inclinaciones, y nuestras debilidades, y por ahí, nos desbordamos, y yo pienso, que el chabón, se desbordó, y lamentablemente, para él, eso le perjudicó, que ahí no actuó, como un personaje, que fue, y se hizo el héroe, viste, que rescata a la chica, con su caballo blanco, como las clásicas películas, del oeste, sino que, le ganó la emoción, ese cerebro reptiliano, que de vez en cuando, nos habla Pablo, y entonces, fue y atacó, gracias. Bárbaro, no, muchas gracias, no, acá nos dice, Virgen, que dice, actúa impulsivo, violento, este, Nacho dice, como dice el pelo, mi opinión, Lauren, que me sentiría mal, si mi pareja, por ejemplo, hace algo, claro, exacto, Lauren, muchas gracias, ahí pueden ver, totalmente, yo creo que, que es algo, es algo claro, que lo estamos viendo, algo que, que nos ha impactado, fundamentalmente, los martes, que es lo sagrado nuestro, lo sagrado nuestro, que nosotros, invertimos tiempo, porque nosotros creemos, sabemos que, la, la, la parte nuestra, es unirnos, trabajar juntos, para qué, para no pelear, para no, para, para negociar, para resolver los conflictos, y, hay una, hubo algo, esta persona, hubo algo de narcisismo, donde él se creyó, que tiene el poder, de caminar, al frente del Oscar, al frente de millones, de personas, ir a golpear, a otra persona, no, porque, convengamos que, si lo hubiese golpeado, en privado, hubiese sido algo, totalmente distinto, no, si, si en privado, discuten, pero golpearlo, este, al frente de todo el mundo, no está bien, que lo golpee, en privado, no está bien, que lo golpee, pero, en punto, pero, este, hacerlo de esa forma, ustedes imaginan, la familia, de Chris, la familia, todo, el hermano de Chris, ya ha hecho declaraciones, no, y, y, con mucha razón, porque te digo, si, si una persona así, arrogante, yo lo quería, yo lo adoraba, a Will, pero después que vi eso, vi dos Will's, el Will, que yo quería, que es el que gana el Oscar, y que habla, y llora, y cosas, y esto, y lo otro, pero ya no le creo, como dice Luis, ya no le creo, ya, las películas que me gustan, que me gustaba verla, como Happiness, la película esta, bueno, ya, ya, no estoy ni siquiera interesado, quería ver la película esta, que ganó el Oscar, ya no estoy interesado en verla, no, porque no estoy, no estoy para nada, de acuerdo, con que los americanos, sigamos, con la, con el tema este, de la violencia, yo creo que América, tiene que cambiar, América tiene, tenemos que ir todos, acá, vos ves, la gente, los hispanos, no vienen a generar lío, vienen a generar trabajo, a generar esto, a generar lo otro, y los ves, los sentís, los trabajás, los chinos, vienen a trabajar, los rusos, vienen a trabajar, vienen a esto, lo otro, las universidades, este, cuando, gente que viene, cuando vienen acá, y vos ves esto, que, que, que ya están, en un nivel de elite, y se equivocan, se equivocan, pues, se equivocan muy mal, yo creo que eso no, se equivocan muy mal, justamente, Estados Unidos, viene, en, en el 2020, de una elección, muy complicada, donde George Floyd, George Floyd, muere, por un abuso, de dos policías, no, yo estaba, yo estaba cenando con, con mi hija, mi hija, 11 años, me trae el teléfono, y dice, papá, podés darle, cinco dólares, podemos darle cinco dólares, qué es lo que es, y me muestra, acaban de matar a este hombre, y ya estaba, ese grupo, había un grupo, donde vos donabas, 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 no, este, y claro, si no, si, si, le di mi tarjeta de crédito, uso, porque tenemos que estar en contra de eso, y gracias a Dios, los dos policías, que estaban, ya están condenados, están condenados, y están en, 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 prisión, porque no podemos permitir, se puede seguir permitiendo, de que, ah, bueno, yo decido, pegarle una cachetada, decido esto, quién sos, Will Smith, quién sos, y como dice Luis, como actor, sos un grande, pero como persona, hoy en día, no son, pero, ni, mirá, no quiero, no quiero nombrar a nadie, porque, sería poner a esa persona baja, y están apareciendo casos, yo no sé si ustedes han visto, están apareciendo gente que dice, yo trabajé con él, está, de, de, de narcisista, a demandante, ahí, ahí está, todo el día, y es una lástima, es una lástima, que una persona, que nosotros teníamos, una admiración, que veíamos esto, y que le esté, educando, a nuestros hijos, porque, es un influencer, está en TikTok, está en esto, está en lo otro, este, pero bueno, es justamente, es ver el tema del conflicto, ese tipo, tiene un mito, él se cree mucho más inteligente, porque, ¿quién no? ¿Quién no se cree inteligente, para caminar en los Oscars, con 60 millones de personas, viendo OT, con, con, con toda la producción, viendo OT, y camina, si no se cree inteligente, ¿qué se cree? ¿se cree más inteligente? Está, fue claro, fue claro, estuvo, en una defensiva, defender a su familia, mentira, defender a qué familia, ¿quién necesita, ese tipo de defensa? ¿no? O sea, como, como yo, lo que yo llamo, a la atención, es que discutir con esto, con ustedes, es para que nosotros, empecemos a darnos cuenta, de que, no nos lleva, a ningún lado eso, ¿no? Que, que ya, somos tantos seres humanos, en la tierra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertirnos todos, como Putin, como Putin, allá en Rusia, va a ir a masacrar gente, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo, porque esto, no, es una lástima, la violencia, la violencia no es, una forma de resolver, eh, los conflictos, Patricia, escuchamos Patricia, Patricia, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Es que, yo digo que, ese tipo de personajes, lo que más les empuja, es el ego, o sea, llega un momento, que se sienten, pues, las superestrellas, que pensarán, que, todo acto que hagan, es perdonado, por el simple hecho, de ser estrellas, y hay que pensar, y hay que, o sea, por más alto que tú estés, debe ser igualmente de humilde, y cuando, pasan esas cosas, pues, no dejarse llevar del sentimiento, sino mirar primero, en qué lugar está, en qué posición se encuentra, porque eso es lo que la mayoría de la gente, no razona, o sea, digamos, si yo soy, pues, la superestrella, o el superjefe, entonces, me doy el derecho, de que tengo que gritar, o que tengo que ofender, o que tengo que humillar a una persona, porque estoy más alto que él, y no es así, o sea, uno, así esté en la posición, o en la carrera, o en el momento del estrellato, uno siempre tiene que ser humilde, porque uno, al fin y al cabo, es un ser humano, que tiene errores, que también se equivoca, que tiene fallas, entonces, no, no, qué, no meterse, o no estar en esa máscara, de que yo soy la todapoderosa, entonces, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, y me lo pasan, no, porque mire lo que pasó con ese señor, eso fue lo que le pasó, él dijo, no, yo le pego su cachetada, y la gente me va a seguir, porque yo soy el héroe, y no, todo se le vino para atrás, por lo mismo, porque creyó, que él era el fuerte, que él era el exitoso, y las cosas no son así, si uno no tiene humildad, si uno no sabe reconocer, a veces sus fallas, está fregado, porque lo que va a hacer, es ser su propio enemigo, y así como subió, como una palma, va a caer como un coco, y eso es lo que le pasó. Miren el comentario, en el chat, miren el comentario que hace Ariel, qué bueno que está, todo lo que construyó, porque es verdad, que él se muestra, siempre se mostró muy empático, siempre muy empático, lo destruyó, lo destruyó, por lo menos para mí, lo tenía, pero bueno, gracias Patricia, excelente, Virginia, te escuchamos, lean el comentario de Ariel también. basándome en un ejercicio que hicimos, hace unos martes atrás, donde el caso era una señora, y se tomaba una mediación, y ella decía que el esposo le pegaba, y que le pegaba a los hijos, y que resultaba que no era, si tuviese esto que ser como un caso, donde uno tuviera que mediar, y mi conocimiento es nulo, prácticamente en esto, yo digo, y si, él no vendió siempre el personaje, y si la familia, su propia familia, esa que él dice defender y cuidar, en verdad siempre fue víctima, de esta violencia, y era habitual, entonces, si a lo mejor, nosotros creo que lo que estamos, es muy sorprendidos, y si a lo mejor, él se logró mostrar como es, y qué pasa si, para la familia, en lugar de una deshonra, fue un alivio, de que por fin, se le pudo caer la máscara, como inquieto, claro, claro, todo nos sirve, gente, ya se ha pasado la hora, 7 y 25, les mando un fuerte abrazo, los felicito, una vez más, vimos los 3 puntos, 3 mitos, del conflicto, y cómo podemos ir, la mente abierta, buscar puntos de acuerdos, buscar, todos esos elementos, que nos hace, mejora, se los recomiendo, si tienen la oportunidad, está, luego hemos cubierto, los puntos más importantes, yo creo que, los mitos son los que más nos ayudan, y, y darnos cuenta de que, el open mind, es cierto, tener la mente abierta, buscar puntos en común, analizar, y bueno, nos estamos viendo, la semana que viene, vamos a trabajar, con la parte de historia, vamos a discutir el tema, de la, por qué la historia, cómo, cómo la historia nos ayuda, cómo la historia, nos ayuda a entender, la posición, a entender, la, los intereses, a entender, por qué está pasando, y cómo, con la historia, escuchando la historia, de la otra persona, cuando alguien nos cuenta, bueno, cuál es, no, no le preguntamos, cuál es tu historia, pero le preguntamos, bueno, comentame, cómo te sentís, comentame, por qué estás acá, comentame, este, qué es lo que vos querés negociar, justamente, dame tu historia, ¿no? Así que va, gente, un fuerte abrazo, los felicito, una vez más, logramos terminar, gente, un fuerte abrazo a todos, gracias, gracias, gracias por la, los comentarios, gracias por participar, creo que esto nos ayude, y yo, lo único que les pido, que, en la empresa de ustedes, en, en la familia de ustedes, en la comunidad de ustedes, en eso, algo que nunca vamos a hacer nosotros, vamos a reaccionar, en forma violenta, sabemos mucho más, sabemos que eso no soluciona, aprendamos de eso, aprendamos, veamos, aprendamos poquito, pero mucho, no, es, es simple, pero no nos hace falta eso, este, estamos condenando, y, y nos damos cuenta, de que, a veces, como decía Camila, se dejó ir por la reacción, no, dejemos, no nos dejemos ir, por la reacción, vivir, entender lo que está viviendo el otro, y difícilmente estoy utilizando empatía, que estoy utilizando, simpatía, yo tengo 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 simpatía,